Pasaron de la hora 8 en la República Argentina, la temperatura 6 grados, 2 décimas, 100% la humedad, un poquito de neblina temprano, nos vamos hacia los toldos. Te deseamos más temprano que está cumpliendo 113 años esta encantadora ciudad. Vamos a hablar con el Intendente Franco Flexa Gustavo Tineti desde Cadena 9. Buen día, feliz cumpleaños extensivo a toda la comunidad. Muchísimas gracias, Gustavo. Buen día para todos. La verdad que es un día muy lindo para nosotros. Bien, bueno, andás con actividades de temprano porque es feriado ahí, pero sin embargo... Sí, salí de viaje para La Plata. Ah, claro, en el resto es la actividad normal. Bueno, en el caso de los toldos, que en algún momento no le pasó nada bien. Bueno, la verdad que mejor con una baja de los casos en las últimas semanas. Así que la verdad que notamos, bueno, una baja descendente, que la tenemos planchada más o menos en 70 casos semanales, donde teníamos más del doble hasta hace 21 días. Y bueno, la verdad que mejor con el hospital, por momentos en un 80% de ocupación en la sala de internación. Y bueno, y por momentos hasta un 50. Así que hoy por hoy era una situación mejor de la que estábamos hace un mes o 21 días, como te decía recién. Bien, Franco, cuando se cumplen años, a veces surgen como repasos, ¿no? En este marco de la institucionalidad. Cuando uno es gobernante y llega un aniversario y está haciendo, como te decía, ese repaso, ¿vienen las ideas en función hacia dónde va, en este caso, General Diamonte, o los toldos, o la vorágine del día a día no te permite, como ese pensamiento o esa planificación? No, mirá, yo he intentado en estos años centralizar este día en contar un poco la historia que a veces se deja de lado. Porque, como vos decías recién, General Diamonte y los toldos, y en realidad nuestro distrito, hoy es su cumpleaños del distrito, y vos sabés que hacía muchos años que se hablaba de que hoy era el Día del Pueblo, y a veces se confunde el aniversario del pueblo cabecera con el distrito, y la verdad es que son dos días totalmente diferentes, porque en general los pueblos nacen antes, ¿viste? Claro. Que los distritos. Así que primero ha sido un repaso de la historia en estos años, y después venimos en un proceso, esto que vos decís, de pensar los próximos 50 años. Y bueno, estamos trabajando en el desarrollo territorial de los próximos 50 años, porque, o sea, lo que decimos días como hoy es justamente eso, ¿no? Recordar el pasado para no comentar los errores, pero tomarnos este día para pensar el futuro. Bueno, y cuando uno planifica hacia 50 años, ¿se lo va diciendo a los vecinos, a la población? ¿O uno la traza desde lo tecnológico, con el equipo que diseña esta proyección, con las entidades que se consultan y demás, y la gente no tiene conocimiento de esto? O es más fácil decírselo para que vean el camino. Yo, por ejemplo, digo, voy a estar los tontos, sé el camino que voy a hacer. Tal cual, tal cual. Bueno, no, la intención nuestra es hacer un rally participativo, para decirlo de alguna manera, es decir, hacer rondas de consultas, hacer con un grupo de trabajo que estamos desarrollando, bueno, justamente hacer una ronda de consultas en cada pueblo, con las instituciones, con quienes están, con quienes han sido parte de la política, quienes son parte viva de la sociedad, empresarios, ciudadanos que quieran participar, así que no, no hay que hacerlo participativo. Lo que sí venimos haciendo es, con otras cuestiones, presentarlas. Salvo, por ejemplo, hace unos meses, casi al principio de año, si no me equivoco, presentamos el plan maestro del hospital, que es el hospital de los próximos 50 años, es decir, un hospital pensado por si se duplica la población. Y si nos quedamos sin clínica, bueno, lamentablemente nos quedamos sin efector de salud privado, así que eso nos sirvió para llevar adelante algunas acciones. Y bueno, primero, que la gente tome conciencia y se anime a pensar en el futuro y después ponerlo en papel. Mirá, Facundo Quiroga en su momento tuvo una clínica privada, se perdió hace muchos años, hay una cooperadora del hospital, desde hace algunos años también atrás, y están proyectando el hospital municipal, desde la mano de la cooperadora, con todos los servicios de una clínica privada. Porque a veces uno dice, bueno, está mejor vestida la clínica privada que el hospital público. Casares tiene un hospital público, modelo para la zona, que lo viene precisamente con toda la tecnología, los servicios y demás. Te pongo así como ejemplos aislados. ¿Hacia eso van también? Sí, 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 ya lo venimos haciendo. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó poner tecnología de punta y ponernos, digamos, adelante en eso. Tuvimos que comprar desde esterilizadores hasta ambulancias, hasta, bueno, camionetas para correr. Hacer el lavadero, ahora dentro de poco vamos a presentar el lavadero. Bueno, teníamos un lavadero, la verdad que era, vos entrabas y era el lavadero de 60, 70 años. Hoy vamos a presentar un lavadero que es, bueno, con la última tecnología, con separación de espacio, de ropa sustitucida y de ropa limpia, cumpliendo todos los protocolos. A ese lado vamos, sí. Yo creo que tiene que haber, por lo menos, imagina, en las ciudades como las nuestras, un efector solo de salud y después, bueno, puede haber consultorios privados y todo. Pero tiene que haber uno, por lo menos porque también después se complica en nuestro lugar y conseguir personal, conseguir recursos más. Y el Estado yo creo que puede tener un espacio mejor que los privados. Claro. Bueno, en este esquema de planificaciones de 50 años, yo hace muchos años vi en Estados Unidos algo que me sorprendió y siempre lo cuento. Fui un día a lavarme la ropa y en el final de la traza de ese lavadero, que había rolitos. Y digo, ¿qué es esto? ¿Los hielos? ¿Esto de dónde salen? De todo el sistema este de procesamiento, del agua sucia de todos los que estábamos lavando ropa, y terminaba la purificación en rolitos totalmente transparentes. Y había otra canilla y uno podía tomar el agua de ahí, en el marco del aprovechamiento de toda la cadena, ¿no? Yo me quedé mudo. A lo mejor puede lograr algo parecido. Ojalá, ojalá. Lamentablemente, esa segunda parte es la que nos falta. Nosotros, vos sabés que con el tema del medio ambiente hemos trabajado mucho, pero tenemos una planta de reciclante, la gente separa, entre 50 y 60% de la población ya se para en origen, es decir, en la casa. Y eso fue una campaña fuerte. Necesitamos llegar a más. Pero tenemos una idea de justamente aprovechar absolutamente todo. No tirar nada y la verdad es que no dañar el medio ambiente. Es lo que se viene, lamentablemente, como país. En eso, ¿vos cuánto hace que me dijiste que lo viste? En el año 70... 80. Y bueno, estamos 40 años atrasados, lamentablemente, en eso. Bueno, pero tenemos que empezar a pensar que lo que hay, nosotros tendríamos que sacar lo bueno de otros países para... Primero copiarlo, porque a veces no hace falta crear e inventar todo. Hay cosas que ya están inventadas. Pero hay que traer lo bueno de los mejores jugadores. Por eso a mí me impactó muchísimo eso. Sí, 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 yo creo que podemos. Lo que pasa es que tenemos que poner la cabeza en que si queremos hacer eso o no. Que para eso hay que tomar decisiones. Hay que decir que no algunas cosas de la diaria, pero sí poner la cabeza en el futuro. Bueno, pero lo importante es saber que hay una planificación y ojalá que sea un consenso también desde el Consejo Liberante a los fines de que después hay cosas que se tengan que hacer correcciones, no modificación total. Porque la costumbre acá es lo que hizo el anterior no sirve más nada y entonces hay que empezar de cero siempre. Cada cuatro años empezamos de cero. Totalmente. Bueno, la verdad que eso nos hace un daño como país terrible. Por supuesto. Porque no tenemos previsibilidad nosotros mismos. O sea, como ciudadanos no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos cuatro años. Bueno, pero pasa. Vos lo has escuchado y creo que lo escuchas en la diaria con tu vecino. Bueno, hay mucha gente que llega a fin de mes con lo justo. Y no estoy hablando de aquellas personas que realmente no tienen, o sea, el ingreso es muy poco, ¿no? Y que obviamente le alcanza para llegar a fin de mes. Estoy hablando que en la mayoría de la población tenemos cada vez menos ideas de ahorrar, menos ideas de proyectar el futuro. Y hay cada vez más ideas de, bueno, aprovecho el momento y tiro todo. Listo, ya está, y me lo gasto todo. Y eso es una manera que después repercute también en cómo administramos la generalidad del país. Que es el día a día y después no importa lo que pase mañana. Bueno, eso nos condena a que el mañana llega y no estamos esperándolo. Y pasan los años, años. Y el mañana cada vez está peor porque no hicimos las proyecciones a futuro. Nunca diseñamos ni proyectamos a largo plazo. Bueno, ojalá que aprendamos. Franco, te dejo que sigas camino a la capital de la provincia. Feliz cumpleaños. Extensivo a todos los habitantes del distrito de General Gamonte. Y lo mejor como siempre. Te agradezco muchísimo por este llamado. La verdad, le mando un abrazo a toda la audiencia. Y bueno, también un abrazo grande a todos los biamontenses que están escuchando. Y que se sienten todavía, aparte, aun cuando no estén viviendo todavía en nuestro distrito. Pero que llevan a Biomonte en su corazón. Así que, un abrazo muy grande y también feliz cumpleaños a la distancia a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias.